43 minutos de juego del segundo tiempo, el partido está 0 a 0, desde la derecha 2 metros metido en el campo de juego por la raya final, en paralelo, es un corner 2 metros más adentro de la cancha. Para pegarle con la pierna izquierda está Fornaroli, va a tirar el centro al cuadro mayor del arco de Torrico, donde hay 4 jugadores del Danubio de Uruguay. Viene el centro cerrado, cabezazo, gol. Gol del Danubio, gol del conjunto uruguayo, la termina empujando, finalmente creo que el número 27, Agustín Nubiana, van todos a abrazarlo. Vino el centro desde la derecha con la pierna izquierda al cuadro menor, un cabezazo abajo a la derecha de Torrico, que la tocó pero que igualmente no la pudo sacar. Se terminó metiendo abajo al gol del Danubio de Uruguay, gana 1 a 0 a los 43, gol de Danubio de cabeza. La terminó metiendo con la testa, el centro fue perfecto, los marchadores centrales de San Lorenzo perdieron la marca. Gol de Danubio, lo hizo Agustín Nubiana a los 43, la historia lamentablemente y dolorosamente está sellada. El último campeón de América, con muchísimo orgullo, en el grupo más difícil de la Copa Libertadores, está quedando afuera. San Lorenzo pierde 1 a 0 de local contra el Danubio. Sí, lo único que cambia es la imagen que deja San Lorenzo, por ahí se va con una derrota, pero las reglas generales no cambian nada. Ya estaba eliminado San Lorenzo, gana 2 a 0 San Pablo, está clasificando el equipo paulista, los dos equipos de San Pablo están clasificando. Un centro complicado, cerrado en el área chica, como habitualmente nos ejecuta Toni Kroos, el jugador alemán, y le complicó la salida. Torrico cabeceó muy cerca del arquero, lo mató, lo fulminó. Cuando vinimos al estadio de San Lorenzo sabíamos que era muy difícil, teníamos la esperanza de que Corinthians, cosa que no pasó, pero le sabe que algún punto le gane a San Pablo, terminó ganando San Pablo, y de que el ciclón le gane a Danubio. Lo cierto es que, como decíamos, la clasificación San Lorenzo no la pierde hoy. La clasificación San Lorenzo la perdió contra el Corinthians, cuando cayó 1 a 0 acá, y cuando perdió en el último minuto contra el San Pablo, y cuando el equipo brasilero, el San Pablo, le ganó la última jugada al Danubio. Lo cierto es que ahora habrá que mirar para adelante, empezar a acomodarse en el campeonato local. San Lorenzo está bien, pero perdió contra Aldo Sibbi la última semana, ahora habrá que dar vuelta a la página, y empezar a mirar el campeonato local de lleno, que está muy desprestigiado en el último tiempo, porque todos los grandes están en la Libertadores, pero no hay que desprestigiarlos. San Lorenzo va a apuntar todas las naves al campeonato local, y esperemos que se pueda quedar con ese título. Final del partido, y final de la Copa Libertadores para San Lorenzo. Clavación final para Bufanini, deja la clara de cómo se planteó este partido. Mucha gana, mucha entrega, el equipo uruguayo se metió bien atrás. San Lorenzo llegó hasta tres cuartos de cancha, siempre no pudo definirlo, no pudo estar fino. Bufanini de los dos costados lo ovaciona, porque hizo todo el recorrido, hizo el desgaste, paró contraataques, llegó hasta el fondo a tirar centro, corrió incesantemente hasta el último minuto. El gesto de los jugadores van a valorar los suplentes, los titulares, tirando de la caricheta a la hinchada, porque lo reconocieron. Es el campeón de América San Lorenzo. Se despide de esta Copa Libertadores como un grande. Le pusieron las trabas más grandes, más inmensas en el camino. Corinthians, San Pablo, es un equipo uruguayo. No importa que sea Danubio, que no sea Peñarón en la final, pero por más que sea un equipo charrúa, demuestra que deja todo siempre en la cancha el equipo uruguayo. Hoy no entendimos por qué jugó tan bien y por qué no había sumado puntos a lo largo de esta fase de grupo. Pero bueno, es el grupo de la muerte. San Lorenzo se va de pie, de local, tenía que ganar, no pudo, tenía que perder San Pablo. Tampoco resultó eso. Así que, poco vamos a dejar en claro si decimos que este partido lo ganó Danubio con una pelota parada. El equipo uruguayo hizo su juego y se llevó un resultado. San Lorenzo controló la pelota, dominó, jugó un campo uruguayo, pero no tuvo finos. No supo definirlo, no supo llegar al gol, no supo crear ocasiones de goles. Solamente se aproximó al área de Danubio. La basión para Leandro Atiño y Romagnoli, que como dijimos, lo vive como un hinchabá. El hinchabá de este club, de esta institución. Este libro lo máximo que tiene San Lorenzo. Por eso decíamos, ojalá no lo es en esa patada que pegó. Pero uno lo entiende, porque lo vive como hinchabá. Romagnoli no lo vive como un jugador, no lo vive como una estrella. Muy bien, fue el comentario final de Maximiliano de Lubio. Uno, además de ser periodista, partidario de San Lorenzo, es hincha del Ciclón. Y duele esta derrota, porque bueno, estaba la ilusión de seguir relatándolo en la Copa Libertadores de América. La obsesión y el anhelo de toda la historia del Ciclón. Lo que logramos el año pasado, este año no podrá ser. Lo cierto es que, como decía anteriormente, habrá que agachar la cabeza y mirar para adelante. Ahora, dar vuelta a la página y mirar el próximo partido que será contra Vélez. Aquí en el nuevo gasómetro, en busca de empezar a levantarse en el campeonato local. Y empezar a escalar posiciones, ya que San Lorenzo, como decíamos, perdió contra Aldo Sivi la semana pasada. Y ahora habrá que empezar a mirar solamente a ese frente. Al del campeonato local y al de la Copa Argentina también.